¡Alego! 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 Sobre todo en el primer tiempo, mucho pressing en la mitad de la cancha, mucha continuidad en el movimiento de los mediocampistas, un Gorocito inspirado, quizás hoy los diarios dan como figuras zapatos, cierto, el Chapa jugó muy pero muy bien, pero para el espectador neutral las cosas que ayer hizo Gorocito, tacos, caños, pelotazos, cambio de frente, todo el repertorio de Gorocito. Gol del Pampa Viallo, la puntual perla del delantero contra Independiente, octavo tanto en el campeonato para el ex jugador de Danubio, a uno del uruguayo da Silva que sigue siendo el top scorer con nueve. Otro ataque de San Lorenzo, el cabezazo de Abreu y la atajada de Scoponi, buena figura en el equipo de Independiente que sigue transitando la autopista de la irregularidad. No se define a presentar una formación ofensiva y en la mitad de la cancha siempre le ganan el duelo. Y ayer reapareció otro déficit rojo, su debilidad en las pelotas jugadas por el contrario en forma de centro. Corner de Pipo, otra vez embrollo en el área, termina sacando Sebastián Pena. Cabezazo del Yagi Fernández, Pazet y una doble contención para aplaudir. Primero ante el cabezazo del Yagi y después ante el rebote. Esto era gol, Sánchez lo invalidó, aún no sé por qué. No hubo falta de viaje y Cristian Díaz la sacó ya cuando la pelota... ...había transpuesto la línea de sentencia, dirían los comedistas del siglo pasado. Segundo tiempo, el Dani Garnero intentó darle un poquito de fútbol a Independiente. Prueba Cassini, Tava Pazet no alcanza. Gol del paraguayo Arístides Rojas, que completa una semana a puro gol. Marcó dos por la Supercopa y ayer anotó el único tanto de Independiente en este clásico. Después fue reemplazado por Gustavo Reyes. Arístides Rojas se dobló el tobillo cuando saltó el cartel de publicidad. Gol de Independiente, Arístides sigue el paraguayo, Arístides y Fabián Rojas. En seis minutos, Independiente 1, San Lorenzo de Almagro 1. Ahí está Arístides Rojas, el autor del gol. Qué jugada, frotó la lámpara, Garnero la metió entre dos. Qué derechazo el de Cassini, había sido fantástico lo de Pazet, pero esta vez no pudo. Pudo primero el paraguayo que después termina golpeándose. Ahí está el derechazo de Cassini, no pudo retener Pazet. Casi otra vez consigue sacar esa pelota, pero el toque de Arístides Rojas y el empate de Independiente. Se pone lindo el clásico, eh. Centro de Martínez, sale Pazet, hay mano de Fernández. Por eso la acción es correctamente invalidada por Angel Sánchez. Aquí Olaue vio fuera de juego, fue correcta su decisión, había medio metro de offside. Reggie no solo vio que su cabezazo no existía, sino que además recibió tarjeta amarilla. La saca Martínez y del córner llega el gol de San Lorenzo. Captura Zapata el rebote, Abreu le da con... La cadera, el cachete derecho, el codo. No importa, es gol igual para San Lorenzo. Que había jugado mejor, pero es cierto. Ganó con Ortuno. A Fernando Galeto, que fue reemplazado por Baza Bilbaso. Y después de una formidable acción colectiva, el hijo del club de San Isidro, Federico Baza Bilbaso, ex-ragger del casi, completa una asociación de toques que había comenzado con un exquisito pase arribadero. Pipo Gorocito que ayer nos dejó pipones de fútbol. Sigue aplaudiendo la mezcla de Clinton y Henry Kissinger.